Muy bien, esto será un simple examen de manejo. Verifica que su cinturón esté... ¿Qué demonios? Andando. ¡Por Dios, atomelló a esas personas! ¡Lo merecirán! ¡No, esto no es una ruta! ¡Soy Batman! Genial. Destruiste tu auto. Evidentemente no pasarás esta... ¡Esto no es un auto! ¡Sujétese de mi cintura! ¡Las motocicletas requieren otra prueba! ¡Soy la noche! ¡No necesito otra prueba! ¡Mal uso de las señales! ¡No viene en el negro! ¡Mal uso del cinturón! ¡Gótica no está a salvo! ¡Y yo tampoco! ¡No revisaste los espijos! ¡Los murciélagos no se reflejan! ¡Esos son los vampiros! ¡Soy lo que necesite que sea! Déjame adivinar. Harás el truco de la moto, el giro en la pared... Ya sabes. Como en la película. ¡No! Suficiente con esa prueba. Afortunadamente, ¡Batman puede volar! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.